Pondesierra, porque podemos tirarnos con el globo Necesito chao para arreglar este globo Ok, todavía no nos tiremos, vamos al pondesierra y ahí decidimos Vamos a ver, hay tres equipos aquí con corona, hay uno que está campeando Yo tengo balas, bueno nunca está de más, si pero nunca está de más compra Compra todo el ataque, vamos Vamos por esos billetes Ah, ok, por lo menos hablas claro Viste, eso es lo que necesitamos, gente que acepte sus condiciones Más duro en eso es que vos Bueno, vamos a donde se cierra, mi gente Si coge pedazos de buena aquí, nos quedamos aquí No, vámonos, vámonos, hay que correr mucho, lindo y bello Lo sé, por eso tenemos que irnos ya Espera aquí, para esta casa Buena Kevin, y tú tienes una buena posición Superamos a los cazadores enemigos como ratas y locas me están disparando está conmigo aquí papi está conmigo aquí buena buena eso es defender fuera louis gracias louis te activaste contra luigi está avanzando dónde viene bacalao estamos luigi y yo aquí un poquito metete para acá luigi metete para acá ponte para acá exacto tenemos que estar ustedes nos cubren a nosotros aquí está comprando allá abajo quién es ese nos detectaron le metí a un louis le metí a un louis le metí a un louis que cayeron aquí tengo gente detrás de mí chico yo me revivo revivite que yo estoy esperando este metete dentro de la casa alguien me está dando de espalda de espalda de espalda de espalda guachi 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 vale brother bueno ustedes deben tomar la partida me mataron viene un equipo por ahí guerra contacto nuestro equipo está en la zona segura vamos a cerrar porque te saque papi es lo que yo necesito que estés activo fou no verá hay unos ahí abajo a otros estuvo demasiado cerca tu casa entre los mejores 5 excelencia le está mira como dijo él y te iba a llevar a la victoria ahí está traje el bulto ya lo luis de verdad que dejaste a que voy a irme tirado chico yo le tiré el nudo pues pero no sé como que no lo vi bien oíste no se vio 999 que pasa ah me hiciste 9 kills? seguro ah pues déjame meterme la lengua en el culo no no papi si me hiciste kill me está bien me quedo callado es que no me gustó ver la que vine ahí tirado si fue que el nudo le dio yo le di a los nudo tú fuiste el que limpiaste la zona ahí porque a mí me dieron de espalda papá y me tumbaron mira están hablando mierda están hablando mierda esa gente era no son números son de respeto y tú te piensas ir así